Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta cápsula vamos a recordar los contenidos que vimos en clase respecto a la unidad integradora de patrimonio de la zona sur de Chile. Después de ver el patrimonio cultural, arquitectónico y algunos ejemplos de patrimonios naturales de esta zona, vamos a enfocarnos esta vez en los volcanes de Chile. Y vamos a ahora entrar en lleno en cómo vamos a realizar esta actividad. Veamos de qué se trata. Vamos a recordar que el objetivo de esta unidad principal es crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e iconos sociales, patrimoniales y contemporáneos. Dando un poco el contexto de cómo nos vamos a enfrentar a este nuevo trabajo, recordemos que Chile es una tierra llena de volcanes, uno de los patrimonios naturales más concurridos dentro de nuestro territorio. De hecho, hay casi 2.000 volcanes que están dentro de nuestro territorio, los cuales 500 están aún activos y presentes. En este sentido, se destaca la zona sur de Chile por tener los volcanes más grandes y peligrosos de la región, incluyendo algunos como lo puede ser, y ustedes lo mencionaron previamente, el Villarrica, el volcán Osorno, el volcán Chaitén, Chillán, Lonquimay, entre otros. Cabe recordar que la formación de estos volcanes fueron generados hace millones de años, gracias al movimiento constante de las placas telúricas que generaron filtraciones de magma a la superficie. Sin embargo, más allá de detallar cómo se generan estos volcanes, lo que hay que destacar es que básicamente son responsables de la formación del territorio chileno, y de la generación de múltiples patrimonios naturales en la zona sur de Chile. Gracias a las propiedades volcánicas, el suelo es extremadamente fértil, lo cual ha generado estos bosques milenarios. Del mismo modo, muchas localidades y pueblos que se han generado hace miles de años a través de la historia del territorio y más reciente en Chile, se han relacionado directamente y han casi definido su identidad gracias al nombre de estos enormes volcanes. Para poder profundizar respecto a los paisajes aledaños y cómo los volcanes se adhieren a este paisaje natural de la zona sur de Chile, dejé unos cuatro videos referentes a cuatro volcanes distintos en distintos detalles. Algunos se enfocan principalmente en los atractivos alejados o cercanos a este volcán, del mismo modo que algunos detallan respecto a la actividad volcánica presente de este territorio. Lo más importante que hay que quedarse es que los volcanes jamás son aislados del contexto del territorio. Siempre hay localidades cercanas que se han emplazado y patrimonios naturales que se han erigido gracias a la actividad volcánica de estos, digamos, enormes monumentos, patrimonios naturales. En este sentido, la actividad siguiente va a recalcar este aspecto, pero veamos exactamente de qué se trata todo esto. Así que hemos llegado al punto de todo esto, la actividad de la unidad integradora. En este sentido, el objetivo principal es crear un trabajo visual escultórico a partir de la observación del patrimonio natural del sur de nuestro país, seleccionando materiales reciclables y herramientas disponibles en casa. En este sentido, se va a realizar una maqueta que reproduzca algunos de los volcanes más icónicos del país. El desarrollo de esta actividad, también lo hemos explicado anteriormente, será necesario y podrá integrarse a otras disciplinas como lo son lenguaje o ciencias. Para esto, tenemos que considerar cuatro aspectos importantes para la creación de este maqueta. En primer lugar, tenemos que investigar. Tenemos que elegir qué volcán de la zona sur del Chile nos parece más interesante, tal vez por su historia reciente, tal vez porque pudieron visitar algún atractivo en el pasado, o tal vez porque lo vieron en alguna noticia. Sin importar de dónde provenga la inspiración, es importante primero definir qué volcán vamos a reproducir. Después vamos a observar atentamente, no solamente el volcán en sí, sino también lo que lo rodea. ¿Qué distingue este volcán de otros? En este sentido, pueden identificarse por una localidad cercana, o un patrimonio natural que esté cerca. Y tienen que igual retratar este patrimonio natural o localidad cercana, al menos uno de estos, para que puedan estar conscientes justamente de que estos volcanes no están aislados. Después vamos a organizarnos, vamos a conseguir todos los materiales que podamos, las herramientas, las medidas de seguridad y otro tipo de elementos que pueden ayudarnos a generar este trabajo de manera segura. Del mismo modo, cualquier tipo de material, cualquier tipo de técnica que puedan ocupar, adherente al principal que va a ser la escultura, como puede ser el dibujo, la pintura, el colache, etc., puede ser permitido. Pero recordemos, como dije anteriormente, de que la escultura va a ser la principal técnica que vamos a desarrollar en esta actividad. Finalmente vamos a crear este volcán, ya dispuesto a todo. Sin embargo, ¿cómo podemos crear este volcán? Y para eso le dejé dos videos ajuntados, que dan cuenta del proceso de construcción de un volcán, utilizando materiales reciclables. Siendo el primero de ellos, enfocados en el uso solamente de papel y una botella. Y principalmente a través de una forma cónica más alta. Sin embargo, el segundo ejemplo ocupa más bien una base de papel que finalmente es cubierto por un suelo de plasticina. Como digo nuevamente, cualquier material, cualquier tipo de técnica u otro tipo de materiales pueden utilizarse, pero lo primordial es la estructura cónica que tiene el volcán, al igual que su cráter. Ahora vamos a dar unas últimas consideraciones especiales. En primer lugar, y como dije anteriormente, tienen que tener cuidado de los elementos que elijan, tanto los materiales que puedan manchar su ropa, o las herramientas que pueden causarle daño. En este sentido, cualquier uso de material que sea peligroso, tienen que estar siempre acompañados de un adulto. Por otra parte, al momento de fotografiar el trabajo, tienen que ser imágenes nítidas que contienen cada uno de los elementos requeridos. Algo importante que tenemos que destacar es que este trabajo después tiene que ser registrado con su descripción respecto a qué volcán pertenece y qué patrimonio natural o localidad cercana está siendo representada. Todo esto tiene que estar albergado en un PPT o PDF para poder ser enviado. Sin embargo, lo más importante es que puedan conservar esta estructura del volcán, ya que puede ser necesario para poder tener otras actividades respecto a otras disciplinas, como lo pueden ser ciencias o lenguaje. Ahora está presente la pauta de evaluación que vamos a ocupar para esta actividad. Sin embargo, hay que destacar dos puntos importantes a la hora de realizarlo. En primer lugar, a diferencia de otras calificaciones previas, esta va a ser una calificación única. Por lo tanto, no va a haber avances previos del proyecto, sino que en su conjunto tiene que estar entregado. Por eso es importante no atrasarse y generar anteriormente la estructura base del volcán para poder adelantar este proceso. En este sentido, otro punto muy importante es que el registro y todos los elementos fotográficos que puedan generar tienen que ser mandados a través de este PPT o este PDF. Aunque también, si tienen algún problema respecto al uso de estas herramientas, pueden consultarnos a los correos que vamos a designar a continuación. Bueno, esa ha sido la cápsula de esta vez. Espero que hayan aprendido bastante respecto a los volcanes de Chile y su importancia dentro del paisaje de la zona sur de Chile y hayan comprendido los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que cualquier consulta, duda o justificar posibles atrasos o problemas que hayan tenido durante el desarrollo de esta actividad, avisar en el correo de la profesora Bárbara Vera con copia a mi correo. Espero que tengan un buen día y que estén bien. ¡Chao!